Todo esto pasó después del reencuentro, el día que se mudó cerca. Precisamente, ese día fue justo el principio. Ven acá. Ahorita trape, no puedes escapar de papá. Ay, esto es una gran batalla, pero yo te voy a ganar. Oye, papá, no hagas eso, es trampa. Ay, es que tú eres más fuerte que yo. Y me romperás el brazo. Ah, ¿ya viste quién vino, hijo? ¡Mamá, hola! Mi pequeño. Oye, estás mojado, así que ve arriba a cambiarte de ropa, ¿sí? Y no olvides lavarte las manos y el rostro. Sí, mamá. ¿Qué tienes? Nada. Parece que va a llover, ¿no crees? Creo que tenemos nuevos vecinos en la sección C, mi amor. Se mudaron hace diez. ¿Y quiénes son? Una antigua amiga tuya. Mi amor. Una antigua amiga. Qué misterio. ¿Quién es? Oya. Oya Toxos. Ah, mi ex. Es decir, Oya, la de la secundaria. Qué bien. No lo puedo creer. Así es, tu ex, de la secundaria. No te enfades, eso fue hace mucho tiempo. Tú la sacaste al tema, Taylan. ¿Qué la has visto últimamente? Contéstame. Responde. ¿Has estado viendo a esa mujer? Claro que no. Seguramente ella está casada y con hijos. Yo no sé nada de su vida. Parece que es soltera. Qué conveniente. Te está esperando aún. Taylan, espera. ¿Qué? Estamos hablando. Respónde, te hizo feliz la noticia. ¿Quieres darle la bienvenida? ¿Qué tal si vas a su casa a saludarla? ¿Qué te parece si vas y le dices, bienvenida, Oya? ¿Te parece buena idea? Sé que estás bromeando, porque sé que te molestaría mucho que fuera a verla. Taylan, dime algo. ¿Quieres ir a verla? Pelín, basta. Por supuesto que no me interesa verla, lo prometo. Pero si sigues comportándote así, me harás enfadar. Necesito aire. Taylan. No quiero disfrutar. Espera, Taylan. Detente. Respóndeme. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te digo? Ella se mudó cerca. ¿Y tú en serio piensas que es culpa mía? Al menos pudiste decir algo para tranquilizarme. Ahora todos se van a preguntar por qué Taylan está tan feliz. Ah, porque su ex ahora resulta que será su vecina. Pelín, no seas ridícula. Ya basta, cálmate. ¿Te vas a ir con ella? Escucha, Taylan. Te voy a matar si me dejas por esa estúpida. ¿A dónde crees que vas? Ah, 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 ah ¡Gracias!